La candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez por el partido Encuentro Social Niurka Sáliva de Sánchez dijo que apoya a los taxistas en respuesta a la aprobación de la ley de movilidad, sin ver que esta acción de los trabajadores del volante afectó enormemente a las personas trabajadoras de Quintana Roo. La señora de Sánchez en su desesperada carrera por ganar votantes apoya una causa perdida solo por ganar un par de votos y que los únicos afectados son las personas que utilizan el transporte público y tienen horarios para llegar a sus trabajos. Niurka Sáliva ya no sabe ni qué hacer para llamar la atención. No le bastó usar la imagen de Andrés Manuel López Obrador con el pretexto de que a nivel nacional son una coalición, pero no hay que olvidar que fue su esposo el que decidió salir de la coalición Juntos Haremos Historia. Y todo por el hambre de poder y sed de reflectores.